Bien, este es el tutorial 5 para la unidad 13, ejercicio B, identificación del tópico. Ya ustedes están familiarizados con la identificación del tópico, trabajaron esta actividad en inglés 1 y 2. Lo que vamos a hacer en este momento es un repaso de cómo identificar el tópico en un texto determinado. Primero que nada vamos a leer la instrucción. Lea el siguiente texto, este que está acá, e identifique las palabras o frases que se repiten y se relacionan a lo largo del texto. Por supuesto que van a estar relacionadas para construir el tópico. Utilice cuadros y líneas que muestren la relación entre estas palabras o frases. Bien, lo primero que van a hacer antes de comenzar a identificar las palabras o nociones que se repiten y que se relacionan, es leer su texto rápidamente y también despejar el significado de algunas palabras que ustedes no conozcan. Una vez hecho esto, procedemos a leer de nuevo el texto y identificar todas las palabras o nociones que se repiten. Ahí vemos en la pantalla todas las palabras o nociones que se repiten a lo largo del texto. Ahora vamos a identificar cómo se relacionan entre sí, ¿verdad? Comenzamos con web archiving, fíjense que se relaciona con web archivists, web archiving, internet archive, archive, web archiving y allí está la primera conexión. Es decir, tenemos una noción que tiene que ver con archivar o el proceso de archivar en internet, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la otra noción y cómo se relaciona con otras palabras o frases. La siguiente es World Wide Web, la web, web crawlers, web, web, web y web content. Es decir, aquí tengo todas las palabras o nociones que se relacionan directamente con la web, con internet, ¿ok? Solamente. Vamos a ver las siguientes palabras o nociones y cómo se relacionan. Archive, 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 archives, archiven y to archive. La otra noción es archivar y vemos cómo se conecta con el resto de las palabras que se repiten a lo largo del texto. Entonces, fíjense aquí que tengo tres nociones. Archivar en la web, la web y archivar. ¿Qué voy a hacer con estas nociones que acabo de identificar y sus relaciones? Construir mi tópico, que en este caso es relativamente sencillo, tomando en cuenta todas las palabras o nociones que se repiten a lo largo del texto. Y una vez identificada, la relación que hay entre ellas. Entonces, vamos a proceder a escribir nuestro tópico. Recordemos que el tópico se debe escribir como una frase, ¿ok? Es decir, no puede tener verbo principal. Vamos a escribir nuestro tópico. Y nos quedaría como la archivación en la web o el proceso de archivar en la web o en internet. Fíjense que cuando escribo mi tópico, lo voy a expresar con mis propias palabras, ¿ok? Entonces, bien, con esto finalizamos los tutoriales tanto para la unidad 12 como para la unidad 13.